Sus telarañas en forma de embudo son la trampa perfecta para sus desprevenidas presas. Sus colmillos son más grandes que los de algunas serpientes. La araña de tela de embudo es la más mortal de todas. La encuentras en la costa de Nueva Gales del Sur, Australia. No te dejes engañar por su tamaño. Aunque mide entre 1,5 y 3,5 centímetros de largo, es muy agresiva. Sus colmillos son tan resistentes que pueden atravesar una uña, y su veneno puede matar a un ser humano en 15 minutos.